Con nosotros, Francisco Sánchez. Saludos, ¿cómo está, caballero? Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. No, no voy a buscar a Curruque esta tarde. Además, yo de noche tengo quien me a Curruque. Yo tengo cuatro almohadas de ese tamaño. Tú eres de los que duermes con muchos almohadones, así. Cuatro almohadas de ese tamaño. Mira, y hablando de camas con muchas almohadas... Que me siento que estoy acompañado, no de una persona, sino de varias personas. De varias personas. ¡Uepa! Óyeme, queremos felicitar en nombre de todo el equipo, y sé que te unes grandemente y feliz de esta felicitación, por su día de cumpleaños en el día de ayer, de mi amigo y compadre, Raudo Porfirio Torres Pepín. Raudo y Torres, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Y bueno, tal como lo dije en el programa de radio, una persona a la cual, primero siempre estaré agradecido de su amistad y de sus consejos sinceros. Pero sobre todo, o con todo, también de que en algunos momentos de mi vida siempre pude contar con un plato de comida en su mesa. O sea, Raudo y es una de las personas más solidarias que yo conozco en el mundo. O sea, una gente que siempre está a la disposición y en el desprendimiento de las cosas materiales o no materiales. Es decir, que el día de ayer, para él, desde hace muchos años, es un día agridulce, porque así como celebra su cumpleaños, también recuerda la partida física de su madre. Murió el mismo día, no el día que él nació, sino un día, 15 de septiembre. Pero Raudi sabe lidiar con todas esas cosas. Es decir, que en nombre de todo el equipo de Francisco, muy diferente, o muy diferente al grupo, felicitaciones para mi querido amigo Raudi Torres. Así mismo, mi cariño para él. Mira, vamos de inmediato con las cosas y casos de esta semana. Y inicio con Miguel Bosé. Tú sabes que Miguel Bosé publicó a través de sus cuentas de Instagram y Twitter las fotografías ya de sus cuatro hijos, de Telmo, Tadeo, Ivo y Diego. Algo que lo había mantenido de muy secreto. Pero esto, ya se sabe por qué lo hizo, y es porque unos hackers se habían puesto en contacto con él a través de su correo y por mensajes por WhatsApp y les reclamaban 60 mil euros. Lo estaban extorsionando. ¿Que ellos iban a publicar la foto? Porque si no, él no le pagaba este dinero, ellos iban a vender la fotografía a otro medio de comunicación. Ah, ok. Y él dijo, te voy a matar. Que se puso alante. Ya esta fotografía, previamente, él la había publicado en un viaje que hizo a Disney de Europa, pero con las caras de los niños pixeladas. Porque tú sabes que en Europa hay una ley que protege a los menores de edad. Claro, claro. Entonces los medios de comunicación no ponen los rostros. Y entonces lo que hizo fue que utilicé esta misma fotografía. ¿Y la pongo yo? Y la publicó para que ya la gente sepa, para que vea las caras de sus hijos y para que no los sigan extorsionando. Ok, ¿quién es más está en la foto? No sé, porque él nada más dice, nada más menciona a sus cuatro hijos. Me imagino que se, yo tengo entendido que estos dos son sobrinos. Ok, ¿sus hijos son naturales o son hijos? Son por un vientre subrogado. Ah, ok. Por una gestación subrogada. Una gestación, ok, perfecto. Ajá, pero es con su, con su esencia. No, no, claro, con su esencia. Lógico, porque, no, 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 tranquilo. El, el semen de, ¿sabes? Los espermatozoides del hombre, el óvulo de la mujer y eso, pa, lo ponen en un vientre alquilado. Así mismo. Normal y tranquilo. Y es tu hijo, pero nacido en otro vientre. Así es. Que no sé, pero, bueno, pero Ronaldo ha hecho eso también, pero con su novia. Ronaldo creo que no ha propiado. No, 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 con su novia no. Acuérdate que sus dos hijos, no. Esa no es su novia esa. La de ahora sí está embarazada. De él. Pero sus primeros tres hijos fueron por gestación subrogada. El varón, ajá, y los mellizos, que fue con una de los Estados Unidos, que también se dice que es la misma del primero. Ah, ok. Que es de los Estados Unidos. Pero esta está embarazada de él, normal. Sí, sí, esta sí. Normal. Esta se dice sí, que sí. ¿Cómo? Bueno, mientras ella no diga que no fue normal, todos estamos creyendo que fue normal. Que fue normal, ok, claro. Porque Ronaldo, no sé por qué él decide no gestar sus hijos directos. Bueno, pero yo oía un abogado hablando de que en casos cuando tú no tienes una relación muy estable, como él no la había tenido, y parece que él quería, cuando tenía la relación con Irina Shai, la modelo rusa, tener hijos con ella, pero ella en ese momento no quería. Ok. Y él, por no arriesgarse para que en un futuro lo demandaran, le quitaran la custodia, y una serie de cosas. Lo que hizo fue estos contratos que tú haces con esta gestación, donde tú no tienes derecho. En el momento en que tú entregas la criatura, tú pierdes totalmente los derechos. Ya, perfecto. Los hijos son de él. Los hijos son de él. 100%. Registrados, 100%. El hijo no es de quien lo pare, no. No. No, el hijo es de quien lo puso ahí. Pero yo te voy a decir algo. Debe ser duro, Frank, para una mujer. Y por eso es que mucha gente... Por más económicamente factible que sea, debe ser duro para una mujer. Crear, tener ese hijo dentro, que no es ni de su óvulo, ni de su, ni de su, de un marido de ella. Y a los nueve, para hacer esos dolores, lo que sea, y tú a los nueve decís, toma, movemos. Pues mira, yo también te puedo decir que escuché a unos psicólogos hablar de eso. Y están los extremos. La persona que lo hace, realmente, porque otro, óyeme, cuando una pareja no puede procrear de manera natural y entonces le prestan su vientre. Y otro, como está sucediendo en muchos países de Europa, excomunistas, donde la economía está tan mala y donde hay mujeres que viven de eso. Sí, viven de París. En la India también se ve mucho eso. Es así, así que bueno, vamos a hablar. Hablando de las redes sociales y de París y de gestación y eso, Fernanda Gómez, quien fue novia del Canelo, de este boxeador. Oye que el... Hoy pelea el Canelo. Bueno, ella tuvo una relación con él desde octubre del año pasado hasta mayo de este año y luego de mayo, entonces él termina con ella y empieza una relación con Shannon de Lima. La ex de Mark Anthony. Pues la cuestión es que Fernanda Gómez, su ex pareja, acaba de publicar a través de las redes sociales un grupo de fotografías donde se ve embarazada. No, ¿de quién? Y todo el mundo dice que es de él, porque calculando, ella no dice el tiempo que tiene de embarazo, no dice el tiempo que tiene de embarazo, pero mucha gente calculando dice que es de él porque ella tendría de cuatro meses y medio a cinco meses, que es el tiempo en que ellos terminaron la relación. Ahora te voy a decir algo. Ella no ha dicho, bueno, a través de las redes sociales dijo que quería compartir, que este es un momento, que hay una conexión, una serie de cosas, pero ella no ha dicho todavía, a ningún medio, ni lo ha dicho a través de sus redes sociales, al contrario, puso sus redes sociales a raíz de esto privada, no lo ha involucrado al Canelo como que es el padre de esta criatura. Ahora te voy a decir algo, si no es del Canelo, soltó al Canelo y al otro día salió embarazada. Bueno, pero las personas allegadas dicen que sí, que es del Canelo y este sería el tercer hijo que entonces tendría el Canelo, con parejas así en el momento, creo. Un aquí, un allí, ¿eh? Un canelito. Otro más, otro canelito. Esta noticia me gustó mucho y te recordé mucho porque fue en el lanzamiento del nuevo iPhone X. Muy duro. Esto fue cuando el vicepresidente de Apple, Gray, de Freddy D.G., estaba, pasó por un momento embarazoso porque estaba hablando sobre las características de este smartphone que tiene un nuevo diseño, con vidrio y acero inoxidable, cuenta con una serie de innovaciones incluyendo carga inalámbrica, una cámara infrarroja y equipo especial para el reconocimiento facial. En el momento en que él iba a poner en funcionamiento este dispositivo del Face ID, no funcionó. Lo hizo una vez, lo hizo otra vez y entonces tuvo que recurrir a, bueno, lo que tú haces normalmente que es ponerle la clave, el código de acceso y entonces abrió. ¿Y a cuánto votaron? Pero para que tú veas las cosas de la vida, óyeme, ¿cómo se mueven estas cosas? Fíjate la cantidad de personas que tienes reservada para comprar este nuevo dispositivo. ¿Cuánto? Sin embargo, bueno, no te estoy hablando, pero te estoy diciendo los millones de personas que están en lista de espera, pero a raíz, míralo ahí, él intentó y ahí va a tener que introducir su código de acceso para que entonces se abre el teléfono. Fue lo que pasó. A raíz de esto, óyeme, a nivel mundial, la gente quedó tan en shock que las acciones de Apple, en vez de subir por el lanzamiento de esto, bajaron. Bajaron. Por ese errorcito que es. Por este error. Sí, pero eso es un error. ¿Cuánta gente votaron? Pero es que es raro de humano y hay problemas con la tecnología. Se supone, se supone no, eso lo iba a haberse probado varias veces con él ahí. Es que yo creo que parece que la cara de él estaba muy grasosa. Y como que no leyó el teléfono. ¿Tú sabes que hay otros dispositivos? O estaba muy nervioso, quizás. Sí, también, pero ¿sabes que hay otros dispositivos que tienen ese mismo sistema de reconocimiento? Sí. Y te falla por momentos. Sí, sí. Lector de retina. A mí me pasa muchísimo con la huella de actuar. Con la huella de actuar, si está sudada, si no. Sí, definitivamente. Por ejemplo, este te abre con la cara. Este te abre, tú lo pones ahí, te abre con la cara. Bien, ok. Desde ese día. ¿Qué te abre con tu cara? Yo lo quité porque no va a estar con eso de que mirándome, ¿qué es eso? A la bondería. Yo le pongo el dedo y él se abre solo. Pero, qué lindo, señor. Qué lindo, sí. Como pasa en muchos casos. Pero oye. Sí. Pero oye, pero dicen que después de este tipo de aparatos de reconocimiento facial, hay hombres que están durmiendo con pañuelos puestos en la cara. Sí, para que la mujer no vaya de noche. Claro, claro. Tú estás dando trucos, ¿eh? Para que la gente lo haga. Eso salió en los memes. Yo no había escuchado eso. Salió en los memes. El tipo con el teléfono nuevo al lado, en la cama. Entonces, como los árabes, envuelto entero. Ahora, ¿tú quieres resolver eso? Ponle un lector de retina. Ponle un lector de retina. Sí, sí, sí. Pues la mujer no te va a agarrar del coche y te va a abrir un ojo. Óyeme con tu huella dactilar. ¿Está bien? El dactilar. Que eso es muy difícil. Yo tengo un amigo que era tan complicado con la mujer que la huella que él detenía era de un pie. De un dedo, de un pie. Bueno. Pero eso está penalizado. Sí, lo dijo Jenny Berenice. Jenny Berenice. Claro, eso está penalizado aquí. Tú puedes ir. Yo te puedo demandar a ti. Oye, me someter a la justicia a una persona, a tu pareja que tú le encuentras revisando tu móvil. Ahora, pero eso es para divorciarte de una vez. ¿A quién tú vas a demandar? A la mujer que tú vas a seguir con ella. Bueno. No, espérate. No, pero ya, no, eso es para tu salir de ella. Tú lo haces para ya terminar esa relación. Dice, pero que yo no puedo vivir así, mire, esa mujer. Ya lo sabe. Que hablando de redes sociales, mira, otra gran controversia causó la actriz Megan Fox, quien apareciera en las calles de Los Ángeles con su hijo mediano y este niño ataviado con un vestido, es decir, un niño vestido, que tenía un vestido de mujer. Ya tú te puedes imaginar que a través de las redes sociales empezó el bullying, el ataque y una serie de cosas. Y su padre, que se llama Brian Austin Green. De princesa. De princesa. Bueno, de princesa. Y su padre, Brian Austin Green, se pronunció con relación al tema y dijo, tiene solo cuatro años y he escuchado que a algunas personas no les parece adecuado, no les parece bien que se ponga vestido. A todos ellos les digo, a mí no me importa, tiene tan solo cuatro años y si quiere llevar algo que lo lleve. Lo mismo se aplica a vestidos, gafas o zapatillas de lo mismo. Él también dice, en este mismo comunicado y en una entrevista que dice, que el niño se lo pidió y que ellos se han encargado, óyeme, de que él esté claro en cuál es su género y cuál es su sexo y que él si se lo pidió, ellos lo complacieron. A ti te puede resultar eso chocante, porque puede resultarte muy tolerante. Óyeme, y un poco también que tú no estés dando los valores necesarios. Pero hay otra gente que también defiende el género, defiende la igualdad de género y dicen que los niños también tienen derecho a decir lo que ellos quieren ponerse y actuar como quiere ser. Eso es algo muy relativo. Yo aprendí hace mucho y más después que tengo hijos, ya además después que tengo hijos, que cada persona cría como le dé su gana. Claro, no, pero óyeme, no solamente con esto. La anterior controversia se produjo con el hijo mayor de Charlize Theron. Óyeme, que también apareció una fotografía con ella agarrada de la mano y el niño vestido de Elsa de la película Frozen con su capa y peluca incluida. Y que cuando le preguntaron, ella dijo, bueno, el niño quería vestirse de eso, no quiso vestirse del príncipe, quiso vestirse de ello y yo lo dejé. Sí, es varón, varón. Son varones, sí. Sí. No, 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 son varones de cuatro, cinco, seis años. Ok, vale, seguimos. Te quería preguntar, mira, no sé por qué esta noticia... También te acordó. Todas las noticias siempre me recuerdan a ti, específicamente, porque el pobre Silvio Mora siempre ha luchado mucho con lograr el posicionamiento y que sus canciones se peguen, pero mire el pavo a donde llegó. ¿Dónde llegó el pavo? Pero el pavo está en el software, en la nueva campaña, una hora que viene acompañada del sándwich con motivo de Thanksgiving. Pero, óigame, lo sorprendente de esto, mi amor, es que esto no es solamente para Estados Unidos. El contrato es hasta el 31 de diciembre del 2017 y va a grabar, ya grabó la versión, bueno, tiene la versión en español, va a grabar la versión en inglés y va a grabar la versión en francés. Porque es para promocionar también en Francia y en el Reino Unido y según el portal de Más VIP, le pagaron un millón de pesos por eso, está bien, por los derechos de la canción. Está bien, está bien, un millón de pesos, 20 mil dólares, está bien, está bien. Dice él que él no lo quiere revelar por un contrato de confidencialidad, sobre todo en Estados Unidos, que tú sabes que tú tienes que tenerlo todo claro porque allá todo se sabe. Yo creo que es poco porque si es para Francia, Francia y Estados Unidos, para tantos sitios. Lo que pasa, óyeme, lo que pasa, pero depende, óyeme, la, la, ¿cómo es que se llama esto? La, el, el, la cantidad, la duración que vayan a utilizar. Yo creo que solamente llegó el pavo, y ya más nada. Bueno, pero espera, bueno, está bien. Es que eso es lo único que dice la canción. ¡Llegó el pavo! Pero está bien, él está feliz, está feliz, está feliz. Y va a hacer una campaña hablando también. Un día de esto entonces agarra una, una... No, él no quiere decir que una canción del cerdo, que lo vamos a poner para siempre. No, pero espérate, no, una marca de esta de vehículo y agarra el carrito rojo de carrera. Ya lo sabe. ¿Lo puede hacer ahí? Porque hoy todo tiene que ver con las redes sociales, cambiando de tema, bueno, oye, no, 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 espérate, para que te lo sepas, o sea, las publicitarias a nivel mundial, o sea, la publicidad para los medios televisión y radio ha bajado más de un 30% porque las redes lo están chupando. Definitivamente. Y se están llevando mucho de hacer las campañas basadas en lo que la gente ve a través de las redes y lo que la gente busca y sigue para hacer las campañas publicitarias. Son más específicos ya, son más específicos. Ya lo sabes. Bueno, esta noticia nos enteramos a través de las redes sociales y es que Belinda, la cantante mexicana, y el mago, perdón, que ahora no es el mago. Chris Mago. Se llama ilusionista. Chris Angel, terminaron su relación, pero quien lo dijo a través de sus redes sociales fue Chris Angel. Es decir, Belinda después dijo que sí, que se encontraba soltera, pero parece que él ha quedado tan dolido, mi amor, porque ella fue la que lo mandó a freír, mi amor, no, Tusa. O sea, ojalá hubiera sido a freír, Tusa. Óyeme, a hornear batata de esas de las que venden en cosas. Óyeme lo que él publicó. No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberle escuchado, el amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Mentiras cerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño. Oye, ¿qué pasa? Que a Belinda le han preguntado que qué opinaba con relación a eso y dijo, yo solo puedo decir que no tengo nada malo que decir de nadie, soy una dama. Hay un clavadista mexicano que a través de sus redes sociales, a raíz de que Belinda quedó soltera, ha dicho, se llama Romel Pacheco, que está interesado en tener un romance con ella. ¿Sabes lo que Chris Angel le mandó a decir? Espero tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras. Porque no sé si tú recuerdas. Es que yo siempre te lo dije, óyeme, que ella lo estaba chapeando. Perdón, él estaba siendo patrocinador de su carrera. Pero recuerda, ella lo dijo, eso no es escondido. En un momento de un problemita también que ella tuvo ahí, ella dijo que su pareja le estaba patrocinando su carrera. Sí, sí, pero él fue más cuidadoso porque él lo que dijo es que estaba siendo como inversionista. Sí, exacto. De su carrera. Pero ella lo chapeó también. Muy bien. Que se presenta en Las Vegas con mucha frecuencia. Sí, sí, sí. Ahora está dolido. Muy, óyeme, qué pena la situación de Lili Estefan y que confesó a través del programa del Gordo y la Flaca. Yo quiero que tú me des tu impresión. Donde confesaba, bueno, que estaba separada de su marido, con quien estuvo casada 25 años y 28 de relación, procrearon a Lorenzo de 17 y Lina de 15 años. Te voy a dar mi... Yo no te puedo decir qué sucedió ahí, pero basado, óyeme. Exacto. En algo que ella dijo hace un tiempo, que habían pasado por etapas difíciles en su matrimonio y hasta habían visitado un consejero para arreglar sus diferencias con su pareja. Y en una publicación que hace la revista TV Notas de México, donde dice que ellos tienen unas fotografías que van a publicar de este señor que se llama... ¿Cómo es que se llama el señor? Lorenzo Loaces. Lorenzo Loaces. Loaces. Lorenzo Loaces o no lo haces. Lorenzo Loaces le ha sido infiel una vez, si no por lo menos cuatro veces tienen juegos de fotografía con cuatro mujeres diferentes en diferentes etapas de la vida de matrimonio. Ok, perfecto, Francisco. Oye, eso puede pasar, ¿eh? Eso puede pasar. El tipo es inquieto. Leo Loaces. Gracias.